Hola a todos, yo soy Karol Méndez y el día de hoy les traigo relatos aterradores ocurridos con brujas Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales que están allá abajito en la cajita de información y también aquí apareciendo en pantalla para que me sigas y no te pierdas absolutamente nada de lo que por aquí obviamente yo no publico El día de hoy decidí ponerme esta peluca Pero oígame, qué cosa tan más fastidiosa O sea, yo me lo he puesto antes, no es tan fastidiosa, no sé por qué el día de hoy, preciso para grabar, se me está haciendo la cosa más tediosa Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta sección del canal a este correo que va a estar apareciendo aquí en pantalla Pueden ver su relato, historia, lo que sea de terror que quieran compartir con todos nosotros y que quieran que aparezca aquí en el canal Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos porque esto está bomba, esto está bueno, esto está de terror Así que comencemos que esto es a las 3 de la mañana Esta primera historia que les voy a contar realmente es muy, muy triste Y para nada me esperaba este final Y esta historia nos las comparte un anónimo Vivía con mis padres y mis hermanos en una casa pequeña de un solo piso Mis hermanos y yo vivíamos en un cuarto donde la ventana daba hacia la calle Mi hermanito, el más pequeño, que tan solo tenía 5 años Todas las noches nos despertaba porque siempre estaba en la ventana Viendo hacia afuera, platicando con alguien Nosotros lo volvíamos a acostar y nos íbamos a descansar Y así pasó por algún tiempo hasta que una noche me dio curiosidad Y le pregunté con quién platicaba Yo creí que me diría que con algún amigo imaginario o algo por el estilo Pero no Me dijo que platicaba con una señora que le regalaba dulces Y le decía que se fuera con ella para regalarle juguetes Platiqué con mis padres Ellos, al escuchar esto, salieron furiosos de la casa Y se dirigieron hacia la casa de la esquina Una muy deteriorada y sucia Que incluso yo pensé que estaba abandonada Golpearon la puerta con gran fuerza Que seguramente se escuchó por toda la cuadra Yo no sabía lo que estaba pasando De pronto se abrió un poco la puerta y se asomó una anciana Que causó bastante miedo Simplemente de verla y sin saber por qué Tenía un aspecto descuidado Su cabello gris se veía sucio y suelto Estaba todo alborotado Tenía unas ojeras muy marcadas Su ropa estaba toda desgastada Tenía una mirada desafiante y una risa burlona Como si ya supiera por qué Mis padres estaban ahí Ellos le reclamaron pues sabían que ella Era la que iba todas las noches a la ventana Para hablarle a mi hermanito Pues tenía esa fama Se rumoraba que era una bruja Y que se la pasaba robando ya a varios niños A lo largo de los años Los atraía con dulces y regalos Los llevaba a su casa Y jamás se volvía a saber de ellos A mis padres solo le advirtieron Que se alejara de nosotros Y nos largamos de ahí A la noche siguiente Justo a las 3 de la mañana Yo me desperté Tenía esa sensación de que alguien Me estaba observando Volteé a la cama de mi hermanito pequeño Pero él no estaba ahí Me fijé a la cama de mi otro hermano Pero tampoco Me fui a buscarlo al baño Pero no estaba por ningún lado Sabía que algo malo estaba pasando Así que fui al cuarto de mis padres Para avisarles lo que había pasado De inmediato Ellos se saltaron de la cama asustados Y todos comenzamos a buscarlo Por toda la casa La casa realmente no era muy grande Así que mis padres salieron por la calle Gritando su nombre Después de un rato Entró llorando a la casa Y le dijo a mi mamá Que se lo había llevado Mi madre se puso pálida Ellos entendieron de inmediato Y sabían lo que estaba sucediendo Ella muy angustiada Le preguntó ¿Cómo sabes? ¿La viste? Mi padre la tomó del brazo Y se la llevó a la casa de la anciana Así que yo también lo seguí La puerta estaba abierta Y entramos a la casa De inmediato Me dieron ganas de vomitar Habían restos de animales Por toda la casa El olor era bastante nauseabundo En las paredes Habían símbolos Muy raros que no entendía En la mesa tenía un amuleto Muy extraño Objetos Cabellos Y figuras también muy extrañas Seguimos caminando Y de repente mis padres Soltaron un grito muy desgarrador Que cada vez que lo recuerdo Siento escalofríos Encontraron la pequeña playera De mi hermanito Pero no he encontrado Un rastro de él Ni de la bruja Se había esfumado Sin dejar rastro Y nunca lo volvimos a ver Denunciamos a la policía Lo buscamos por todos lados Por muchos años A aquella bruja De mi hermanito Que sabíamos que se lo había llevado Pero nunca Pudimos saber su paradero Con el tiempo Mi madre cayó En una enorme depresión Y se fue deteriorando Poco a poco Hasta que enfermó Y falleció Mi padre ya es viejo Pero aún así No pierde la esperanza De que algún día Entre por la puerta Bueno Aunque los dos sabemos Que eso no va a pasar Nosotros lo sabemos En nuestro interior Que lo utilizó Para hacer algún ritual O para rejuvenecerse Ahora soy adulto Y tengo tres hijos Quedé tan traumatizado Por aquel suceso Que en mi casa No hay ventanas Y duermen con nosotros En el mismo cuarto Ellos aún no pueden entenderlo Y sé que pronto crecerán Y necesitarán su espacio Pero no pienso Perderlos de vista Sé que suena paranoico Y sobreprotector Pero No quiero que alguna bruja Espíe a mis hijos Para después Desaparecerlos Como les dije Este primer relato Esta primera historia Guau Porque en serio No me esperó Para nada Ese final O sea Yo soy una persona Voy a decirlo así Un poco escéptica Puedo creer en algunas cosas Pero esto ya se sale De en serio Lo que en mi mente Puedo imaginar Pero bueno Cuéntenme allá abajo En los comentarios Qué opinan ustedes Acerca de este primer relato Si ya lo habían escuchado Si saben de algo parecido Si ya saben De una historia Que les haya pasado A ustedes O a otras personas Algo similar Ya que bueno Yo también tengo Una historia mía Pero eso lo vamos a contar En otra ocasión Que también tiene que ver Con brujas Pero bueno Entonces sigamos Con el siguiente relato La siguiente historia Que nos la comparte Mario Hola Mi nombre es Mario Y empecé a trabajar Como taxista Desde muy joven Desde que tenía Veinte años Hace parte de mi vida Este oficio En los más de veinte años Que estuve por toda la ciudad Ofreciendo mi servicio No me pasaron Cosas extrañas Bueno Si me sucedieron Aquellas situaciones De borrachos Que se quedaban dormidos En el asiento Cosas personales Olvidadas Hubo una ocasión Que se subió Un sitio Me hizo que lo llevara A hacer sus entregas A distintos lugares De la ciudad Pero todo estuvo Sin complicaciones Sin embargo Hace poco más de un año Me ocurrió Un extraño suceso Durante la mayor parte Del tiempo Trabajé en el turno De día A mi relevo Le gustaba más El turno de la noche Pues Él decía Que era cuando más dinero Se podía ganar Además La ciudad Estaba más fácil De transitar Cuando era de noche Ya que de día Era muy caótico Moverse entre las calles Por la experiencia Que tenía detrás del volante Sabía cuáles eran Las calles más peligrosas Así que a medida De lo posible Trataba de evitarlas Mi relevo Un día Tuvo un accidente Mientras andaba En bicicleta Lo atropellaron No fue Nada grave Realmente Pero quedó Imposibilitado De manejar Fue necesario Que mantuviera reposo Porque se fracturó La pierna izquierda Tenía gran necesidad Económica Él decía Que podía manejar así Pero quizás Si el taxi hubiera sido De transmisión automática Podía haberlo hecho Pero Como era estándar No le fue posible Conducir Así que mi patrón Me ofreció Los dos turnos Me dijo Que me rebajaba La cuota diaria De modo que Acepté Y empecé a conducir En distintas horas En una ocasión Cuando transitaba Por la calle De Chapultepec En esa parte De la ciudad De Guadalajara Era donde se encontraban Más bares Cafés Restaurantes Y lugares Para bailar Además En el camellón Del centro De la avenida Había un andador Con eventos gratuitos Así que La verdad Era una zona Bastante concurrida Principalmente por jóvenes Era una madrugada Del sábado Cuando una mujer Un joven Me pidió la parada Eran casi las cuatro De la mañana Se me hizo muy raro Que una mujer Estuviera sola Por lo regular En esa avenida Siempre había Grupos de mujeres De hombres O de parejas Cuando ella me pidió La parada Me dijo que la llevara A la colonia Jalisco Le dije que no Que lo sentía Pero ya terminaba Mi turno Ella se inclinó Para meter la mitad De su cuerpo A través de la ventana Del vehículo Y me pidió El por favor Me suplicó Que la llevara Ya llevaba Más de media hora Esperando un taxi Y ninguno La había querido llevar Bueno Realmente No Me atreví A negarme Le dije Que se subiera Ella ni siquiera Me preguntó Cuánto le iba a cobrar En un poco de tiempo Estuvimos en el lugar En el que ella Me indicó Y eso quedaba Al otro lado De la ciudad Hasta las periferias La dejé en su casa Y ella me dio Un poco más de dinero Del que le cobré De ahí Me fui a descansar A mi casa Al día siguiente Cuando iba a iniciar Mis labores Nuevamente Vi que en el asiento De atrás Había un monedero En cuanto lo abrí Y vi las credenciales Se trataba De la misma chica Que había llevado A su casa No había mucho dinero Lo que noté Fue que eran Credenciales Importantes Como la visa Y el INE La puse en la guantera Pensando que En cuanto tuviera Un viaje Para ese rumbo Se lo dejaría En su casa En cierto tiempo No tuve viajes Por esa zona Así que lo olvidé Por completo Después de varios días Un cliente me pidió Que lo llevara A la colonia Jalisco Vaya Y fue cuando me acordé Que tenía el monedero De la chica Después que dejé Al cliente Estaban muy pocas Cuadras De la casa De la joven Cuando encontré El domicilio Se me hizo muy extraño La casa Pues se veía vieja Y descuidada Daba la apariencia De que estaba Abandonada Aquella vez Que llevé a la muchacha No me fijé En las condiciones Que estaba la vivienda Además estaba oscuro Me estacioné Y doqué por varias ocasiones Sin que nadie saliera Una vecina Se asomó por la ventana De arriba Para decirme Que en esta casa No vivía nadie Que ya tenía mucho tiempo Que estaba deshabitada Le agradecí a la señora Y me marché Ya no volví A intentar regresar El bolso Lo puse de nuevo En la guantera Y me volvió A olvidar de él Días después Transitaba Por la avenida Vallarta Cuando una joven Me pidió la parada El lugar Estaba muy poco iluminado Cuando ella me dijo Que la llevara A la colonia Jalisco La volteé a ver De inmediato Era la misma muchacha Ella me sonrió Creo que también Se acordó de mí Me dijo Ya sabes a dónde Me tienes que llevar Durante el trayecto A su casa Le dije que había olvidado Su cartera Ella dijo Que me buscó Para poder recuperarla Pero nunca lo logró Ya la daba por perdida La verdad Se notó que le daba Mucho gusto Tenerla de nuevo Intentó Darme una recompensa Por haberle recuperado Por haberle recuperado Su cartera Cuando llegamos A la casa Vaya Me sorprendí Que era la misma vivienda Que había tocado Y que supuestamente Estaba abandonada Solo que Bueno Se veía distinta O al menos Eso me pareció La chica La chica me dijo Que la esperara Un poco Que tenía Un obsequio Un agradecimiento Por haberle regresado Su cartera Ella salió Con una caja Y me la entregó Me fui del lugar Un tanto extrañado Porque vi Que ella entró A la casa Y no se notó Que estaba descuidada Dejé la caja Debajo del asiento Y continué Parte de la noche Trabajando Cuando llegué A mi casa Se me olvidó El presente Que me había dado A la muchacha Al día siguiente Que me puse A lavar el auto Por dentro Y por fuera Fui cuando Vi de nuevo El regalo Lo abrí Y me encontré Con un medallón En su interior Tenía una cadena De eslabones grandes El dije Era como una piedra Pero en color negro La verdad Se me hizo Un regalo Bastante curioso En realidad No sabía Que gusto Le iba a dar Porque no era Algo que me gustaría Ponerme Dejé la cadena Junto al medallón Y al interior De la caja Y lo metí A la casa Lo dejé olvidado En mi habitación Hace años Estuve casado Tuve una hija De ese matrimonio Pero no funcionó Mi esposa Me pidió el divorcio Después que me separé Fui a rentar Un departamento Solo Tenía poco tiempo Que empezaba Una relación Con una mujer Que había conocido En una reunión De amigos Apenas nos empezábamos A conocer Pero en unas ocasiones Ella ya se iba a quedar A mi casa En una de esas ocasiones En las que Andrea Me visitaba Ella vio el medallón Y me preguntó De quién era Le conté Cómo lo había obtenido Y le dije Que si le gustaba Se lo regalaba A mí realmente No me interesaba Ella se puso contenta Y de inmediato Se lo colocó Y me dijo Que notaba Que era algo antiguo Porque era un tipo De joyería Que ya no se hacía En realidad No me importó Muy poco Si de verdad Se trataba De una joya importante A Andrea Se le gustaba Así que se lo llevo puesto A la semana Que había visto a Andrea Recibí una llamada telefónica De un número desconocida Cuando contesté Era una mujer Y me preguntó Que si yo era Mario Le dije que sí Le pregunté Cómo me conocía La mujer Con una voz Entrecortada Me dijo Que ella era La madre de Andrea Y que había tenido Un accidente Ella había chocado En su auto El coche se incendió Y ella murió calcinada No podía creer Lo que esa mujer Me decía Si apenas Hace pocos días Andrea Había estado conmigo La señora Me dijo Que tenía en sus manos Su medallón Que quería regresarme Su madre Le había dicho Que yo se lo había dado Y que ella No lo quería tener No supe De qué manera La señora Consiguió mi número Ni tampoco Cuál era el interés De regresarme El medallón A mí no me interesaba Por lo que No fui por él Dos días después La madre de Andrea Me volvió a llamar Me dijo Que por favor Fuera a recoger El medallón Ella se encontraba En un estado Bastante desesperante En cuanto Tuve un pasaje Cerca de la dirección De la madre de Andrea Fue a recoger El medallón Yo le dije Que se lo quedara O que incluso Lo tirara Si no lo quería Pero Ella se obstinó En regresarlo Así que preferí Darle tranquilidad A la señora Que ya de por sí Estaba sufriendo mucho Cuando llegué A la casa De la madre de Andrea Me abrió Una mujer De edad avanzada En su rostro Se le notaba El sufrimiento Me dio el medallón En la misma caja Antes de retirarme Ella me dijo Que tuviera mucho cuidado Pues El medallón Había sido El causante De la muerte De su hija No entendí Por qué la mujer Me decía eso Pues solo era Un artículo antiguo Que no sabía Si tenía algún valor Le di el pésame A la señora Y me retiré Del lugar Cuando llegué A mi casa Dejé la caja Por ahí Y me dispuse A descansar Me quedé dormido Muy rápido Pero tuve un sueño Que no me permitió Descansar por completo Vi a una mujer Que entraba En mi habitación Se acostaba En mi cama Y me decía Que por fin Estábamos juntos Hasta la eternidad Desperté asustado Porque Lo sentí muy real Cuando estuve Más tranquilo Me puse a ver televisión Poco a poco Me fui relajando Y quedando nuevamente dormido De repente Vi que alguien Pasó por fuera De mi habitación Estuve atento Por unos minutos Pero era real De nuevo Vi que alguien Vestido Completamente De negro Pasaba De un lado A otro Lo único Que se me ocurrió Fue cerrar la puerta De mi habitación Pero no fue suficiente Al poco tiempo Empezaron a tocar La puerta No era posible Pues Yo vivía solo Con nadie más En ese departamento La única persona Que me visitaba Era Andrea Y pues ella Ya no estaba Mis pensamientos Se vieron interrumpidos Por más golpes Bueno La puerta De pronto Se abrió De golpe Y yo esperaba Ver a alguien Sin embargo Pues no había nadie Reindó el silencio En la habitación Los ruidos Cesaron Y ya no había nadie Realmente No soy Una persona Creyente De esas cosas Menos En lo sobrenatural Ni en la vida Después de la muerte Pero Luego de los acontecimientos Vividos Creí que podría Tratarse de Andrea Ya que su muerte Estaba muy reciente Aunque no tenía Motivos para hacerlo El tiempo que tuvimos Una relación Fue de manera Madura Y respetuosa Pero no encontraba Otra explicación A lo que había sucedido Creí que quizás Ella había venido Por última vez Y esa era Su manera De despedirse Los días siguientes Todo estuvo tranquilo Dentro de mi departamento Continué con mi vida Normal Con el dolor De ya no tener A mi pareja Esa noche Fue muy mala Estuve por diversas zonas En encontrar pasajeros Ya me iba De regreso A mi casa Cuando una joven Me pidió la parada Era ella La chica De la colonia Jalisco Ya había adquirido Un poco más De tranquilidad Respecto a ese lugar Por lo que Ya no le decía Que no Durante el trayecto La joven Se mostró muy amable Y platicadora Era la primera vez Que lo hacía Pues pensé Que ella se sentía Un poco más segura Y de confianza Le pregunté Que de dónde venía Y ella me respondió Que de la casa De una de sus tías Que vivía muy cerca El panteón de Belén Cuando llegamos A su casa Ella me invitó A pasar Le dije que no Que ya era muy tarde Para hacerlo Y que quizás Sus padres Se podrían molestar La chica La chica me dijo Que ya tenía tiempo Viviendo sola Esa era la casa De sus padres Pero ellos Habían fallecido Y que le habían dejado La vivienda Cuando entramos De la vivienda Todos sus muebles Y los adornos Y los adornos Parecían antiguos Pues realmente No se me hizo Nada raro Pues era la casa Que pertenecía A sus padres Quizás la muchacha De nombre Flor Decidió dejar Las cosas Tal Y como la tenían Ellos Después de platicar Un rato más Yo me quedé dormido Con ella Estuvimos juntos Toda la noche Y por la mañana Cuando desperté Ella ya no estaba La esperé un rato más Pero no regresó Me fui sin poder avisarle Cuando salí de la casa Me llamó la atención Verla tan descuidada No me había dado Esa impresión Por la noche Pero bueno Igual no le tomé importancia Ese día Ya no supe más de ella Me di cuenta Que no le había pedido Su número de teléfono Pasaron varios días Sin saber nada de Flor Y me empecé a sentir Bastante desesperado No entendía por qué No me buscaba Si la habíamos pasado muy bien Tuvió un pasaje Cerca de su casa Y fue a buscarla Toqué varias veces En su puerta Sin que nadie Respondiera Ni saliera No sabía por qué motivo Tenía la necesidad De estar cerca de ella Era tan poco tiempo Pero se había vuelto Indispensable Cuando una joven Me pedía la parada Tenía la esperanza De que fuera Flor Pero no pasaba así Hasta que un día Ella llegó a buscarme A mi casa Tocaron la puerta Con insistencia Cuando abrí Ahí estaba ella Me dio tanto gusto De verla Que la abracé muy fuerte Ese día Se quedó a dormir En mi departamento Le pregunté Que por qué Se había marchado De esa forma La estuve buscando Sin encontrarla Ella solo sonrió Y me besó Le pedí que no me volviera A hacer lo mismo Me sentí muy desesperado Así que Al día siguiente Cuando desperté Otra vez Flor Ya se había ido Nuevamente Estuve inquieto E intenté buscarla Esperando Que cada mujer Que hacía la parada Fuera ella Lo malo Fue que mi relevo Me dijo Que ya estaba En condiciones De manejar Mi doble turno Se había terminado Aparte Que obtenía Más ingresos Ya no iba a tener La oportunidad De ver a Flor En las noches Porque su casa La verdad Quedaba muy distante De la mía Le pedí a mi relevo Que me permitiera Trabajar un poco más tarde Hasta las doce De la noche Y que él podía Trabajar hasta las doce Del mediodía siguiente Ya que cada uno Nos tocaba doce horas Del uso del taxi De mala gana Aceptó Con la condición De que si no se adaptaba Nos quedábamos Con el horario anterior En los días siguientes No supe nada de Flor Hasta que un día Llegó por la noche Se veía más bonita Que en otras ocasiones Ya no le reproché nada Solo estaba contento De que estuviera a mi lado Esa vez La pasamos mejor Que nunca Le propuse Que no se fuera Que se quedara A vivir conmigo Sabía que era muy aventurado Pues porque no la conocía Apenas solo sabía Su nombre La verdad Era la única Información de ella Que sabía Quería que se quedara A mi lado Para siempre Le propuse Que nos fuéramos Unos días al mar A pasar tres días juntos Ella me dijo Ella me dijo que no podía Por su trabajo Y respecto a irse a vivir Conmigo Me dijo que lo pensaría Durante los siguientes días Flor se iba por las mañanas Antes de que amaneciera Y por las noches Regresadas de nuevo Ella me decía Que era por su trabajo La verdad No quise hacerle preguntas Por miedo a que se fuera Se había convertido En una parte de mi vida Lo único malo Era que cada día Me sentía Muy cansado Me costaba mucho trabajo Levantarme de mi cama Y conducir Hubo una ocasión En la que me quedé dormido Profundamente Hasta las doce Del mediodía Aunque había dormido Más de doce horas Estaba muy cansado Además Casi no me daba hambre Ese día aproveché Para ir al médico Y hacerme los exámenes Para descartar Alguna enfermedad Pero el médico Al ver mis resultados Me dijo que no tenía nada Que eso no se trataba De agotamiento Me recetó unas vitaminas Y me fue a dormir otra vez Pensé que con el tratamiento Iba a estar mejor Pero no fue así Comencé a trabajar en Tats Y unos días sí Y unos días no Nosotros no descansaba Era la primera vez Que hacía eso Pero no me importaba mucho Realmente porque Flor estaba conmigo Todas las noches Así que me sentía cansado Pero tranquilo Una noche ya no apareció Y la pasé muy mal Pues pensé que algo Le había ocurrido Algo malo O peor aún Que podría estar Con otro hombre Y toda la noche La pasé despierto Y desesperado Busqué las pocas pertenencias Que tenía en la casa Pero lo único Que encontré Fue otro medallón Igual al mío En ese momento Busqué el que yo tenía Pero no lo encontré Pasé un rato Moviendo todos los muebles Y cajones Hasta que lo encontré En cuanto los comparé Vi que eran exactamente iguales Solo que el mío Tenía piedras De color negro Y el de ella En color rojo En el momento En el momento Que tocó el clacho En mi relevo Le dije que se podía Llevar el auto Que ese día Tampoco lo iba a trabajar Por primera vez Mi compañero Se paró a hablar conmigo Me preguntó Que me había estado Ocurriendo No sé Qué tan mal Me había visto Pues me preguntó Que si ya había ido Al médico Y le respondí Que sí Le dije que pasara Al apartamento Y le mostró Las vitaminas Que me había recetado El doctor Por andar buscando El medallón En toda la casa Estaba hecho un desastre Mi compañero De nombre Roque Me dijo Que me podía apoyar En lo que podía Pero que tenía Que ser muy sincero Con él Me preguntó Que si estaba Consumiendo drogas Pero le dije Que no Que ni siquiera Había tomado alcohol Él se metió A mi cocina Y a las dos habitaciones De la vivienda Como buscando algo Me dijo Que había visto Alguien Que iba cruzando De una habitación A la otra Le dije Que me encontraba Solo En ese momento No sé qué pasó Y me desmoroné Me puse a hablar Como loco Contándole Mi relación Con Flor Y la muerte De Andrea Sin decir nada Mi compañero Se fue corriendo Hacia una habitación Le pregunté Que qué sucedía Él me respondió Que estaba Completamente seguro Que había una persona Que se había metido Al cuarto Pero salió de ahí Sin encontrar nada Me dijo Que era la primera vez Que entraba A mi departamento Pero que se sentía Una relación Muy densa Y pesada Incluso Que se le era difícil Poder respirar bien Me dijo Que algo no estaba bien Conmigo Ni con mi apartamento Que al día siguiente Me llamaría Para buscarme Y que hallaríamos Una respuesta A mi problema Por el momento Me dijo Que sería Descansar Él también Y que yo También lo hiciera Él se marchó Y yo me quedé Con bastante duda Me quedé Con mucha ansiedad Tuve un episodio Psicótico Que me obligó A arrancarme los pelos Y hacerme daño De mis brazos A la hora De la noche Llegó Flor La abracé Tan fuerte Que le hice daño Me dijo Que la estaba lastimando Y le supliqué Que no me volviera A hacer lo mismo Y ella me dijo Que no volvería A pasar Con su presencia Me fui tranquilizando Hasta que me sentí Muy bien Al día siguiente Llegó Roque En la mañana Me dijo Que había estado Pensando en mí Y que era necesario Que lo acompañara A un lugar Le pregunté Que a dónde Íbamos a ir Pero no me quiso decir Y me dijo Que me llevaría Y me dijo Que me subiera Al auto Por atención a él Lo acompañé Me llevó Al mercado Corona En el centro En el tercer piso Del mercado Todos los locales Venden hierbas Veladoras Santas muertes Lene El tarot Ese piso Era únicamente Esotérico Roque se fue Con un anciano Que estaba sentado En un banco Me lo presentó El hombre Se llamaba Arcadio Mi compañero Le dijo Que yo era La persona De la que Le había hablado Arcadio Me revisó Los ojos Me preguntó Que qué me había Pasado en los brazos Y le respondí Cómo me había sentido La noche anterior Sin decir nada más Agarró varias hierbas Frescas Y las amarró Me pidió Que me fuera A la parte de atrás De su local Y ahí parado Y ahí parado Comenzó A pasarme hierbas Por todo el cuerpo También me roció Un agua Que olía muy bien Hizo varios rituales Cuando terminó Me dijo Que me tenían Embrujado Que alguien muy cercano Me había hecho Un trabajo De magia negra Ay por Dios Yo le dije Que no creía Nada de eso Que eso no era verdad Que era imposible A lo que él me respondió Que si yo no le creía Que eso no era problema De él Que de todas maneras El trabajo Que me habían estado haciendo Estaban surgiendo De efecto Y la prueba de eso Era que me encontraba En mal estado Me preguntó Si alguien me había Regalado algo Sin ningún motivo En ese momento Recordéme a Johnny Y le dije que sí Cuando le dije Lo que era Me dio una hoja Y un lápiz Para que tratara De dibujarlo Después de hacerlo Arcadio me dijo Que eso era Un nudo celta Su significado Era un círculo De vida infinito Con reencarnaciones Infinitas En otras palabras Me dijo Que la mujer Con la que vivía Era una bruja antigua Que le robaba Poco a poco La vida A un hombre Para poder continuar Con vida Y joven Me contó Que lo más posible Es que yo la viera Ella por las noches Únicamente Y que eso sucedía Porque Ya no le quedaba Mucho de sus poderes En el día Seguramente Descansaba Para recuperar fuerza El medio fetiche Con el que podría Cuidarme De ella Pero también Me dijo Que tuviera Mucho cuidado Porque si Ella Se va De cuenta De lo que estaba Haciendo Podría terminar En ese instante Con mi vida Me dijo Me dijo Que por las noches No comiera Ni tomara Nada De lo que Ella hiciera Que fingiera Hacerlo Porque me Dormía Para robarse Mi espíritu Y después Robaría Mi alma Después También me dio Un bote De bruja Y me dijo Que lo oyerá Nada de orines Y que después Le colocar alfileres Y clavos Doblados Junto con Unos cabellos De flor Después de tener Todos los elementos Dentro de la botella Me pidió Que lo enterrara En la tierra De forma vertical De preferencia Acerca a la entrada A mi casa Si por algún motivo No se podía Que lo hiciera En una maceta grande Y la colocara Junto a la puerta Esa noche Estaba preparado Para lo que Arcadeo Me había dicho Ella llegó a la casa En ese momento Que entró Noté Que se agarrara La cabeza Con sus manos Le pregunté Que le pasaba Me dijo Que solo le dolía La cabeza un poco Que había tenido Un día muy pesado Con el brebaje Que me dio Arcadeo Empecé a darme cuenta De muchas cosas Que antes No las podía percibir Flor preparó La cena Me dio una bebida Para tomar Y una papilla Que preparó En pocos minutos No comí nada En un descuido Cuando fue a la cocina Eché todo en un bote Que tenía debajo De la mesa Cuando nos fuimos A dormir Flor me preguntó Que si ya me había dormido No lo respondí Pero yo estaba despierto Flor se confió Y empezó A desvestirse Se sentó Sobre mi cuerpo Y me abrió la boca Mientras aspiraba Con la suya Después puso En mi vientre Varios artículos De metal No sabía De qué se trataba Pero ella Comenzó A decir unas palabras Extrañas Mientras se sentaba Sobre mis piernas Y orinaba Encima de ellas Más tarde Se salió Por un rato Y regresó Pero estaba Tambaleándose Como si viniera Borracha Se acostó Al lado mío Y se quedó dormida Cuando ella Cuando ella se durmió Me incorporé No entendía Todo lo que me había hecho Arcadio me dijo Que si todo salía bien Ella se iba a debilitar Y no podía marcharse Al día siguiente Y ahí conocería A la verdadera bruja Después de que se quedó dormida Amarré la cama Para que no se fuera A desaparecer En el momento Que comenzó a salir el sol Y la luz Empezó a entrar Por la habitación Ella se convirtió En una mujer vieja Cuando me vio Empezó a gritar Abrí las cortinas Para que entrara la luz Flor se convirtió En polvo negro No podría creerlo Le dije a Roque Lo que había pasado Y llegó Y juntó El polvo Con la misma sábana Todo esto Lo fuimos a enterrar A un baldío Junto con los collares Por las dudas Roque me recomendó Que me cambiara De departamento Y así lo hice Después de todo Lo que sucedió Comencé a sentirme Mejor poco a poco Una vez que llevé A un pasajero A esta colonia Paseo por la casa De flor Y era verdad Lo que me había dicho La vecina Que era una casa Vieja Y deshabitada Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Que es lo más importante No olviden que ustedes También pueden ser parte De esta sección del canal A este correo Que va a estar apareciendo Aquí en pantalla Igual allá abajito Se los voy a dejar En la cajita de información Para que me escriban Su relato Historia de terror Lo que sea terror Que quieran compartir Con todos nosotros No olviden seguirme En todas mis redes sociales Que están apareciendo Aquí también Igual allá abajo Se los voy a dejar Nuevamente En la cajita De información Espero que les haya gustado Espero que lo hayan pasado bien Cuídense Nos vemos en un próximo video Chao, chao